¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenido a la revisión de noticias a esta hora de la mañana, estamos en vivo y en directo cuando son las 9 con 33 minutos, momento de revisar en el canal del Senado informaciones legislativas y los temas por supuesto que se están hablando en los portales informativos que siempre se los informamos. Recuerde usted revisar cada una de las informaciones que emanan aquí del Senado de la República a través de nuestras redes sociales que usted ya ve en pantalla, estamos en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, nuestro Twitter Senado y un bajo Chile para que esté informado de las actividades que van a marcar este día jueves 26 de septiembre. Nos vamos a detener precisamente en senado.cl porque hoy se retoma las actividades de la mesa, específicamente el presidente del Senado, el senador Jaime Quintana retoma Senado en tu sala. Estamos con esta información, una actividad que se va a desarrollar a las 10 de la mañana aproximadamente. En la escuela cadete Arturo Pratt Chacón continúa esta iniciativa muy importante que lo que significa es enseñarle a los alumnos entre séptimo, octavo básico y también la enseñanza media del trabajo legislativo de cómo se hacen las leyes. Con la participación en esta ocasión de la embajadora de Canadá en Chile, Patricia Peña, el presidente del Senado, Jaime Quintana, va a encabezar esta actividad. La iniciativa tiene su origen en un programa del Parlamento de Canadá y ya ha sido replicada por diversos senadores y diputados en establecimientos educacionales en sus respectivas circunscripciones o regiones y apunta a generar un vínculo y diálogo sobre el trabajo legislativo en los estudiantes. Es más que nada una actividad cívica. En esta oportunidad, a partir ya de los próximos minutos, el parlamentario se va a reunir con 35 estudiantes de octavo básico de la escuela donde conforman sus propias bancadas y podrán proponer reformas e incluso proyectos de ley. Así que es muy importante esta reunión que va a tener con los estudiantes de la escuela Arturo Pratt Chacón, que por supuesto estaremos allí reporteando TV Senado, estará acompañando al presidente del Senado de la República en esta actividad y como siempre a todos los senadores que participen en Senado en tu sala. Seguimos avanzando revisando algunos portales informativos. Ayer se lo informamos oportunamente, la Comisión de Minería analizó las cuentas de la luz, sobre todo en el marco del proyecto sobre tarifas eléctricas, ¿cierto? Estuvieron allí las empresas eléctricas y también personeros de gobierno y representantes de esta área tan importante para nuestro país, sobre todo que nos afecta a nosotros como chilenos. Y la tercera nos informa sobre esta alza que también se abordó en la comisión. Tiene relación con alza que bordea el 10%, específicamente 9,12% en las cuentas de luz para los próximos meses. Estamos viendo la información. El aumento se va a materializar una vez que la Contraloría General de la República haga la toma de razón del decreto tarifario. El segundo aumento consecutivo que se va a vivir ha experimentado un alza del 10,5% en las cuentas de la luz. El gobierno y la Comisión Nacional de Energía ha informado de esta alza que ha generado diversas reacciones. Bueno, precisamente el proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Minería tiene mucha relación de cómo controlar estos parámetros de el alza en las cuentas de la luz eléctrica. Así que un tema que sin duda va a generar debate, polémica, quizás ya la próxima semana o sobre todo cuando la Contraloría tome razón de esta alza. Seguimos avanzando. Hay un tema bastante anecdótico que se ha tomado en las redes sociales hasta ahora y tiene relación con Chiloé. Porque Serna Geomin indicará la posible caída de un meteorito específicamente en Dalcagua. Usted ya lo escuchó muy bien. De hecho, se está hablando hasta ahora de la mañana de los diversos medios de comunicación de este fenómeno ya que lo han catalogado. El objetivo principal es indagar este objeto brillante y rojo que se precipitó a tierra durante la tarde de anoche miércoles en Chiloé. De hecho, estamos viendo fotografías de los usuarios de Twitter que reportaron esta supuesta todavía caída de un meteorito, un objeto no identificado en Chiloé. De momento se desconoce qué fue lo que cayó y se evalúa como hipótesis un eventual meteorito o chatarra espacial. Por lo que será indagado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, Serna Geomin, el que determine finalmente lo que ocurrió. Pero sin duda, expectación. De hecho, ya está en Dictopic en Twitter esta situación en Chiloé, específicamente en Dalcagua. ¿Cayó o no un meteorito? Bueno, estaremos atentos a la información que en Daí es Serna Geomin de este fenómeno astronómico. Seguimos revisando otras informaciones del área ya legislativa porque comienza nuevamente, se retoma el debate del proyecto de modernización tributaria. Eso ya de las 9.35 minutos aproximadamente va a sesionar la Comisión de Hacienda. El periodista Julio Escobar nos va a informar más en unos próximos minutos, pero repasemos lo que lleva en debate este proyecto. El día lunes se retomaron las audiencias, está en pleno desarrollo estas audiencias que puede durar todo este mes y se recibió a un especialista del sistema tributario y por supuesto también hablamos de la abogada Carolina Fuenzalida y a un ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quienes criticaron y apoyaron esta reforma tributaria, sobre todo de la reintegración tributaria, este nuevo sistema que se está planteando por el Ejecutivo, en que los que tributan más paguen más. En definitiva, en palabras simples, es una reintegración no fácil de entender para el Ejecutivo y también para los legisladores que necesitan más audiencias para poder debatir sobre este tema tan importante sobre los tributos. Un tema sí que valoraron, por ejemplo, es los tributos que se están realizando para los medios digitales, ahí estamos hablando de Nextly, por ejemplo, y también la modernización que sí o sí debe tener servicios de impuestos internos. Pasemos a revisar lo que fue las declaraciones de la sesión anterior de la Comisión de Hacienda. Esas más de 700 mil personas que están entre el tramo exento y el tramo del 8% no son los más ricos y yo estoy segura que no pueden esperar. Por eso estoy convencida que este es un proyecto de ley necesario y agrego urgente, porque esas personas, mientras no cambia este sistema, van a seguir tributando con la tasa plana adicional que se les incorporó. No es que la reintegración beneficia a los ricos, beneficia sobremanera, porque ustedes comprendrán que la capacidad contributiva del que está en el tramo exento es infinitamente menor y el beneficio que recibe por reintegración es mayor. Creo que es bastante incontrovertible que la propuesta de reintegrar es un paso regresivo y en segundo lugar los números de crecimiento que se han mostrado parecen exagerados. Creo que lo central de mi exposición fue decir que hay mejores usos de los mismos recursos de lo que se está proponiendo, sin perjuicio de que el proyecto tiene muchos aspectos positivos también de simplificación y otros aspectos. De hecho para esta jornada continúa este tema central de la reintegración y también relacionado con el servicio de impuestos internos. Como invitado de hecho va a estar el servicio a cargo de Fernando Barrasa, su director, también economistas y parte del consejo minero que van a entregar su opinión sobre esta reforma. Seguimos avanzando. Ayer en la sala estuvimos viendo diversos proyectos de ley debates. Uno de ellos tiene relación con el sistema legislativo y la modernización del trabajo aquí en el Congreso Nacional. La simplificación legislativa fue el proyecto que se abordó en la sala de sesiones, un proyecto que se aprobó en general por los legisladores. Se fijó plazo de indicaciones hasta el 21 de octubre y a grosso modo lo que hace esta legislación es por ejemplo derogar las leyes vigentes, 100 leyes antiguas que se van a derogar. También crear un plan de análisis legislativo que va a cada cuatro años a analizar la vigencia de las leyes. Es una revisión exhaustiva que se hace entre el Congreso Nacional y el gobierno. También lo que hace esta legislación es potenciar aún más la labor que hace hoy en día la biblioteca del Congreso Nacional. Y usted puede ver en su página BCN, por ejemplo, la ley fácil, ley Chile, donde usted puede conocer todas las legislaciones y los debates que se realizan aquí en el Congreso Nacional. Importante legislación que fue destacada en la pasada sala de sesiones. Este trabajo constituye un punto de partida indispensable para avanzar ordenadamente en un sistema de derecho actualizado, simple y armónico, que entregue las certezas y garantías que requiere la ciudadanía. Yo quisiera plantear con mucha fuerza de que hay que aprobar este proyecto, pero que este proyecto requiere cambios, precisiones y equilibrios mayores en la discusión en particular, en especial del artículo 1, que si bien tiene alguno, yo creo que es perfectamente posible de fortalecer, como lo dicen en el informe tanto el senador Huanchumilla como el senador Durresti. Ambos hacen distintas advertencias de que hay que asegurar equilibrios porque pueden ser interpretados y quedar en una situación de bastante desequilibrio. Aprobar el proyecto y reiterar que no podemos seguir postergando la decisión de hacer reformas sustantivas en lo legislativo en este Senado de la República. El proyecto busca potenciar el rol de la Biblioteca Nacional como órgano técnico. Es importante destacar que no en todos los países existe un acceso electrónico a la ley, lo que posesiona a nuestro país en la vanguardia del trabajo legislativo técnico. Pero es un proyecto importante, Presidente, y que lo vamos a complementar, y aprovecho de señalarlo en este Senado, Presidente, lo vamos a complementar con otro proyecto que sí es muy anhelado, que sí es muy importante y que es un gran complemento a esta iniciativa, que es la creación de una agencia de evaluación de políticas públicas. Eso está en nuestro programa de gobierno, estamos terminando los estudios. 9 de la mañana con 43 minutos, hasta aquí llegamos con la revisión de noticias que marcan esta jornada día miércoles, donde para nuestra región se esperan agradables 12 grados. Sigue estas heladas matinales, una primavera bastante helada, pero al menos es la temperatura que se espera para nuestra región, 23 grados en la región metropolitana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!